¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un musical y los mejores musicales musicales de Maluma No es que salga Maluma en sí, sino es gente que hace musicales con canciones de Maluma Por fin puedo enseñaros ya el tatuaje porque ya en el anterior vídeo que es reaccionando a mi padre y mis amigos a mi tatuaje Pues ya por fin, por fin os lo puedo enseñar Mirad, eh, mirad, ahora puedo hacer como las típicas fotos Tumblr en plan Y se ve, o puedo hacer como que estoy así, como que estoy durmiendo ¡Eh! ¡Se ve el tatuaje! ¡Madre mía, qué posturas! Nada, broma Vamos a empezar a reaccionar este vídeo, los mejores musicales de Maluma Espérate, antes que nada cojo la cámara, ¿vale? Y hago como que estoy corriendo Si haces esto en el vídeo como que le mete más impacto de repente dices ¡Hostia! ¿Qué vídeo voy a ver? Un youtuber corriendo antes de empezar el vídeo ¿Qué vídeo voy a ver? Pues un vídeo muy guapo, ¿vale? ¡Uf! ¡Qué calor, eh! ¡Qué calor! ¿No os pasa? Iba a decir una chorrada, mira estoy madurando, eh Iba a decir una chorrada y me la he guardado para adentro Y vosotros os estaréis pensando, Anielo, ¿qué has dicho? Quiero saber lo que has pensado, ¿no? Eso se va a quedar en mi mente porque he pensado muchas chorradas Vamos a empezar a ver esta reacción, ¿vale? Así que, 3, 2, 1, nos ponemos los casquitos y vamos a ver ¿Vale? ¿Darrenchi? 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 Yo... Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho, pero por favor, ¡Darrenchi! ¿Por qué? Mira esto Tu cara cuando lo tengas adentro ¿Por qué? ¡Darrenchi, tío! ¡Darrenchi! Pero por favor Joder, es que esta noche voy a dormir con tu cara Haciéndome eso, por favor Bueno Vamos a ser feliz Feliz de los four ¿Habéis visto? Four de cuatro ¿Qué? ¿Qué es para inglés? Te pusiste más linda por lo que veo Algo que es soltero, sexy, así te deseo Vale, vale, ya sabemos Ya estamos en segundo curso de lenguajes de musical Y el primer curso fue hace una semana Ese es el segundo curso Deseo Deseo, ¿vale? Esto también puede decir simientes Esto también Pero deseo, ¿vale? Significado Museo Deseo ¡Oh! Muy guapo Julieta a un lado del corazón Y Romeo a otro lado del corazón Hasta guay Son labios de mente Y yo tu Romero Van a probar Son labios de mente Probar Directamente sacan la lengua Y pruebas el aire ¡Pero! Pues está rico el aire hoy Madre mía, hoy estoy muy tonto, ¿eh? Seguimos Lábios de mente Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame Dime cuándo te vuelva a ver Pasé y te lo... Volver 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 Este lenguaje Esta palabra no la tenemos en nuestro lenguaje music Volver Tú puedes volver Volver Rebobinar Volver Marcha atrás en el tiempo Pero claro Ya es cambiando hacia atrás, ¿eh? 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 Eso... Espero que estéis tomando nota, ¿eh? Porque yo estoy tomando nota Yo estoy tomando nota, ¿eh? ¿Eh? Luego, luego Mañana examen sorpresa Ya está No, es que te he visto tú Según... Tú El de la derecha ¿No estabas atendiendo? Profesor Anielo ¡Oh! ¡Madre mía, eh! Joder, qué edición de vídeo Ahora Si te aprendes la letra ya El vídeo quedaría de 10 Porque te falta aprenderte un poquito la letra O a lo mejor a la hora de editar No puedes coordinar Lo que es la música Pero me da igual La letra que... ¡No, eh! Shakira A ver ¿Mala? Mala ¿Ganas? No sé ¿Por qué? Pero bueno No, ya está Me ha estado envidia Me voy a poner ahora mis gafas No, no, ya está Me voy a poner ahora mis gafas Ahora soy... Bad Danny Joder, qué mal me quedan las gafas, ¿eh? No, no, no Ahora voy a hacer el vídeo así Joder, se ha desnudado entero Mira que te hayan las gafas, ¿vale? Ya la gracia ha quedado bien, ¿eh? Pero tampoco me dan tan mal las gafas Entonces, si, dices Tu madre mía, ¿qué es eso, eh? Te voy a tener que arrastrar Que arrastrar Que arrastrar Arrastrar ¡No se lo decían, pero no me voy a arrastrar! Arrastrar Arrestar Arrestar Hostia Seguimos con el vídeo Este se ha desnudado entero Que temazo La verdad es que esta cover Es un temazo Sé que pensarás Que esto me está Duriendo Yo no estoy pensando En lo que estás Haciendo Si somos algo Y así nos queremos Sigo nada O con otro tú te vas No me importa un carajo Enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigón, cuando yo le digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su aire Y si no la llamo Se desespera Pusiste más linda Por lo que veo Algo que a soltero Sexias Y te deseo Y esa fragancia Que tú tienes Yo no lo creo Quisiera fueras mi Julieta Y yo tu Romeo Has apuntado nota, ¿no? Has apuntado nota Porque yo sí Belleza Belleza No, no Belleza Eso también significaba Otra cosa Pero creo que belleza Es como Mira que es sexy Sexy Dios ¿Por qué me? Soy tonto, ¿eh? Estás llamando Dime si es verdad Que el que traje loca Y ahora ¿Qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo Hendo poco tiempo Y a veces Otra boca De mala No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval Pa' que llora mamacita Tú sabes toda la laca Que hay que ponerse Para tener el pelo así O sea, yo lo he intentado Unas veces Y es que Medio bote ¿Para tanto pelo Ponerlo así perfectamente? Madre Cara, suspiras Cara, suspiras Anielo, acuérdate No hay que ir Todo fuera, ¿eh? Nada, crack Eh, wow Esa transición Qué guapa Está muy guapa Esa transición Eh, lo que te he dicho La transición Está muy chula Solo que lo único Que te diría Es que Pues, eh Este, lo que es La iluminación Mejor Pero está guay, ¿eh? Vale, este es como Maluma Pero en chico Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que Ya no me aguanto Y que Te pusiste más linda Por lo que veo Algo casual Pero sexo Ahí está, venido Eh, la cámara lenta No puede faltar Jueve, este es un carnaval Me encanta la forma Que bailas Pa' mi Tu movimiento Es algo ¡Ey! Lo nuestro No depende De impacto Disfrutí Solo siente El impacto El boom boom Que te quema Sigo un poco malo Y al boteza Oh O sea Uh Estoy forzando mucho La voz un poco Mira, por ejemplo Esta chica mueve muy bien Lo que es el móvil ¿Vale? La cámara a la hora De mover también La cámara y el móvil Lo hace muy bien Bueno, ahora corriendo También lo puedes hacer así O sea ¿Cuánto...? ¿Sales corriendo? Vale, ya está Venga ¿Casados? Vale ¿Casados? También puede ser esto También puede ser mentir Y puede ser engañar ¿Vale? Casarse Mentir Gañar Pareja Incluso ¿Vale? Pareja Cuando estás en pareja ¡Esta se ha terminado! Fin Finiquitao Arrequetao Como ya sabéis Uy, se dañó la garganta Como ya sabéis Tenéis el link original Del vídeo Original En la descripción Y pues nada Pues si os ha gustado este vídeo Dejad un pedazo de like Yo pues Pues nada Me despido de aquí Si os gusta este tipo de vídeos Pues ya sabéis Dejad un pedazo de like También hago esto un poquito más ameno Porque si son siempre un tipo de canciones Pues al final te cansan Entonces pues intento hacer esto un poquito más ameno Haciendo estas cositas Así que Si os gusta este tipo de edición Este tipo de vídeo Pues dejad un pedazo de like Suscribos para más Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Suscribete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscribete